dar al expositor de la poderosa palabra de Dios al secretario a nivel mundial de esta obra reverendo Jorge Álvarez Gloria a Dios para que nos traiga el alimento del cielo Alabado sea Cristo Gloria al nombre de Jesús Gloria al nombre de Jesús Dios nos bendiga De más estaría a preguntar ¿Cuántos tenemos gozo? ¿Cuántos sentimos la bendición del Señor? ¿Cuántos sentimos ríos de agua viva que están fluyendo? ¿Cuántos sentimos libertad? ¿Cuántos sentimos que está aquí el Señor y que le sentimos? Sí, le sentimos Acá hay un pueblo alegre Acá hay un pueblo victorioso Acá hay un pueblo triunfante Acá hay un pueblo que sabe decir Yo soy libre ¿Dónde están las manos de los libres? De los que somos libres Aleluya Bendito el nombre de Jesús Bendito el nombre del Señor Bendito el nombre de Jesús Es admirable Desde la primera vez Que yo vine aquí A una convención En Perú Pues Era un grupo Podríamos decir Los que están aquí abajo menos Bendito el nombre del Señor Era menos Gloria Gloria al nombre de Cristo Pero ver Como estamos floreciendo Como estamos creciendo Como vamos hacia adelante Porque esta obra No hay diablo Que la pueda detener Aleluya Yo quiero saludar A nuestro presidente El resto de oficiales Que estamos aquí Todos los supervisores Que están aquí Adornan esta plataforma Tanto los de Sur Sudamérica Bendito el nombre del Señor Que estamos en esta Congreso Dedicado a ustedes Bendito el nombre del Señor Todos los de aquí De Suramérica Levanten su mano ahí Los supervisores Son muchos Especialmente para ustedes Pero nos gozamos Con los que están De allá De Europa Con los que han llegado De Malasia Los que han llegado De la India Bendito los que han llegado De Australia Gloria al nombre del Señor Maravilloso el nombre De Cristo Estamos aquí En una fiesta Y esto parece Casi Un congreso Internacional Mundial Pero que hermoso Es que nuestras fiestas Siempre son Tan motivadas Tan inspiradoras Que nosotros Queremos llegar Y queremos estar Para gozarnos Todos en ella Bendito el nombre Maravilloso De Jesús Pero hay una Delegación especial Aquí Que es La delegación De Puerto Rico Porque soy Puertorriqueño Está nuestro supervisor Está su esposa Los hermanos De Puerto Rico Que están por aquí Bendito el nombre Del Señor Gloria Pero por allá Los de Puerto Rico Que están por allá Levanten esa bandera Gloria al nombre De Cristo Donde nació Esta obra Y mire Como ha corrido Y como ha crecido Bendito El nombre Del Señor Ya no hay Barreras Ya no hay Obtáculos Vamos entrando Y seguiremos entrando A Asia Y a todos Los lugares Dios los bendiga A los hermanos Que nuestro Dios Pues Le ha puesto En evidencia Están aquí Y que ejercen Distintas funciones Distintos rangos Distintas posiciones Pero que ahí Los tiene Dios También Como defensores Y dando Testimonio De que hay Un Dios Grande Y todopoderoso Y que de la misma Manera que hay que Reconocer las autoridades Y que hay que Rendir cierta Reverencia También Nosotros Reverenciamos Al Dios De Dioses Al Rey De Reyes Y al Señor De Señores Bendito el nombre De Jesús Yo quiero invitarles A buscar en sus Biblias En Job En Job Capítulo 19 De Job Bendito el nombre Del Señor Veinticinco Del capítulo Bendito el nombre Del Señor Que mi Redentor Y al fin Se levantará Sobre el polvo Y después Está mi piel En mi caja Lo veré Por mí mismo Y mis ojos Lo veré Desfallece Dentro De mí Vamos a hablar Enfrentando La crisis Y en esta hora Yo te pido Una bendición Especial Sobre todo Este pueblo Tanto los que están aquí Como todos los que nos escuchan A través de los medios De la comunicación A los cuales también Les saludamos Pero en esta hora Señor amado Te pedimos Que tu bendición Fluya Con grande bendición Que nosotros Podamos ser Bendecidos Con tu palabra Y que esta tu palabra Sea afirmando Sea estabilizando Sea creando conciencia Y esta tu palabra Sea revelando Y marcando La trayectoria Que resta por delante Para este movimiento Misionero mundial Gracias Señor Porque tu palabra Es especial Lo sabemos Y estamos envueltos Y comprometidos con ella Honras tu palabra Y una vez más Lo vas a hacer En el nombre Maravilloso Tuyo Amén Y amén Podemos sentarnos Dándole un gloria A Dios Bien fuerte A nuestro Señor Gloria Estamos enfrentando La adversidad Vamos a hablar De eso La crisis La adversidad Los problemas Continuamente Estamos enfrentándonos A situaciones Difíciles Situaciones embarazosas Que tratan de Rodear nuestra vida Que tratan de Detener nuestra vida De paralizar Nuestros pies Para que no Logremos Realizarnos En el trabajo En la voluntad Y en los propósitos Que nuestro Dios Tiene Con cada uno De nosotros Pero en medio De la crisis En medio De la adversidad Nosotros tenemos Que hacerle frente Nosotros no estamos Llamados A huir A la adversidad Somos llamados A hacerle frente A los inconvenientes A la oposición Satánica Estamos llamados A hacerle frente A las cosas Que se manifiestan A nuestro alrededor Como las condiciones De la naturaleza Que van creando Condiciones de pánico Condiciones de terror Pero en medio De lo que está Amenazando Nuestro mundo En medio De calentamiento Global En medio De guerras En medio De pestes Y pestilencias En medio De todo Lo que hoy Se está moviendo Y manifestando Como la porcina Y todo lo que hay Por ahí Aquí hay un pueblo Que proclama La grandeza De nuestro Dios Un pueblo Que sabe decir Que Dios Vive Que Dios Vive Aleluya Aleluya Gloria Al nombre Del Señor En medio De la adversidad Y crisis Hay algo Que nosotros Tenemos que saber Y yo quiero Llevarles a la palabra A una persona Que recibió Muchos golpes Muchos problemas Mucha adversidad Pero en medio De la adversidad Supo Afrontar Y enfrentarse A la adversidad Para poder Ver algo Que en esta noche El Señor Quiere Que nosotros Veamos Maravilloso El nombre De Jesús Y que nosotros Hemos visto Y que nos gozamos Con lo que Hemos visto Y estamos Viendo De parte De nuestro Dios Nos referimos Al libro De Job El libro De Job Está dentro De los libros De la sabiduría Junto con Job Está Proverbios Y está Eclesiastes En la Biblia Son conocidos Como libros De la sabiduría El autor Es desconocido Pero encontramos Que en cuanto A la fecha Y el lugar En el cual Se desataron Todos estos Extraordinarios Acontecimientos Nos dice Que al ser Escrito En hebreo Prueba que fue Su origen Palestina Maravilloso En nombre Del Señor Job Era contemporáneo Con Abraham Bendito En nombre Del Señor O sea Nosotros Encontramos Que Job Vivió Para aquel Entonces Aunque la Biblia No está Colocado En ese orden Nosotros Encontramos Que no había Leyes Que el Padre Ejercía Sacrificios Por los hijos Por el pecado De los hijos No había Ley No existía Nada De aquello Que vino Después Bendito El nombre Del Señor Por eso Descubrimos Lo que Él Vivió Y lo que Él Experimentó Encontramos Que Job Tuvo Varias Pruebas Tuvo Varias Adversidades Tuvo Varias Crises Pero Él Enfrentó Varias Crises Entre las Crises Que Enfrentó Hay tres Que son Fundamentales Y que Saltan A nuestro Corazón Cuando Leemos El libro De Job La primera Es sus Bienes Las Posesiones Que Él Tenía Que Nos Dice Que Fueron Pérdida Total Lo Segundo Era Su Familia Su propia Familia Que Nos Dice Que Fue Muerte Murieron Sus Siete Hijos Y Sus Tres Hijas Bendito El Nombre Maravilloso De Jesús Y Luego Es Su Propia Persona En Una Enfermedad Crítica En Una Enfermedad Triste En Una Enfermedad Lamentable Tal Vez Tú Y Yo Podemos Pensar Que Estamos Enfrentando Una Adversidad Muy Grande La Más Grande Que Pueda Tener Cualquier Persona Tal Vez Pensamos Que Nosotros Estamos Sufriendo La Crisis Y La Adversidad Más Terrible De La Historia Sin Embargo Yo Te Voy A Presentar A Una Persona Que Experimentó Unas Crises Tremendas Y Terribles En Su Vida Nosotros Encontramos Que En la Introducción En el Capítulo Uno El Versículo Uno Nos Nos Dice Hablándonos De Job Y Esto Luego Lo Reafirma Nuestro Dios Nos Dice Que Era Perfecto En Hebreo La Palabra Perfecto Significa Completo Y Nosotros Estamos Completos ¿Verdad? Aquí No Hay Nadie Que Este Incompleto Porque En Cristo Jesús Somos Completos Él Nos Ha Completado Todo Bendito El Nombre Del Señor Luego Nos Dice Que Era Perfecto Nos Dice Que Era Recto Bendito El Nombre Del Señor Y En Hebreo Recto Quiere Decir Derecho Y Aquí Estamos Derecho Y La Málabra Nos Exhorta A Marchar Derecho Y Hacia Adelante Aquí No Hay Retroceso Aquí Tenemos Que Ir Hacia Adelante En Donde Está Nuestra Victoria Nos Dice Que Era Temeroso De Dios O O sea Él Tenía El Preno Divino Para Poderse Apartar Y Mantenerse Retirado Y Aislado Del Mal Cuando Nosotros Tememos A Dios No Jugamos Con El Pecado No Nos Acercamos A Las Cosas Que Pueden Contaminar Y Pueden Dañar Nuestra Alma No Estamos Jugando A Las Doctrinas No Estamos Jugando A La Palabra No Estamos Jugando Con Los Principios Que Dios Ha Trazado Esto No Es Un Juego Esto Es Algo Serio Y El Que Teme A Dios Se Mantiene En La Seriedad De La Palabra De Nuestro Dios Aleluya Bendito Bendito Nombre De Cristo Y Nos Dice Que Era Apartado Del Mal Cuando Dice Que Era Apartado Del Mal Nos Dice Que Alimentaba Su Alma Era Un Alimentador De Su Alma Era Uno Que Le Daba Vida Al Alma Era Uno Que Decía Yo Quiero Que Mi Alma Se Eleve Al Curas Con Dios Y Aquí Queremos Todos Alimentar Nuestra Alma Bendito El Nombre Maravilloso Del Señor Pero Nosotros Encontramos Que Había Un Diálogo Que Había Tenido Satanás Con Dios Pero Job No Sabía Nada De Eso Él No Lo Sabía Porque Hay Muchas Cosas Que Acontecen En Nuestra Vida Que No Sabemos El Por Qué Tampoco Podemos Preguntar El Por Qué Porque Esto Está En Las Manos De Nuestro Dios Él Es El Que Tiene Nuestros Tiempos En Sus Manos En Sus Manos Dice El Salmita Están Mis Tiempos Maravilloso El Nombre Del Señor O sea Que Todo Está En Las Manos De Nuestro Dios Entonces Encontramos Que Surgen Unos Ataques Unas Adversidades Una Crisis Unos Conflictos Tremendos En la Vida De Job Él No Conocía El Diálogo Que Había Tenido Satanás Con Dios Cuando Había Hablado De Job Y Lo Había Presentado Como Como Hombre Que Era Perfecto Recto Temeroso De Dios Y Apartado Del Mal Él No Lo Sabía Pero Encontramos Que Viene El Primer Ataque En El Capítulo Uno Del Libro De Job El Verso 15 Encontramos Que Primero Los Sabeos Atacan Entonces Aquí Vienen Ataques De Las Fuerzas Humanas Como De Las Fuerzas De La Naturaleza Son Cuatro Ataques De Fuerzas Humanas Y De Fuerzas De La Naturaleza Lo Primero Que Encontramos Es El Primer Ataque El Capítulo Uno Versículo 15 Que Nos Está Diciendo Los Sabeos Atacan Atacaron A los Criados Atacaron A las Criadas Y Los Dejaron Desprovisto De Aquellos Que Le Ayudaban En Todas Las Necesidades De Todas Posesiones Que Él Tenía El Segundo Ataque Está En El Verso 16 Del Capítulo Uno Y Dice El Fuego De Dios Cayó Aquí Es Una Fuerza De La Naturaleza El Primero Son Fuerzas Humanas Porque Tenemos Ataques Tanto Humanas Tanto Terrenales Como Fuerzas De La Naturaleza Que Que Están Produciendo A Nuestro Alrededor Y Que Tenemos Que No Detenernos Sino Que Ir Adelante El Tercero Dice Que Es De Las Fuerzas Humanas Y Escuadrones Caldeos Arremeten Contra Ella Capítulo Uno Versículo Diecisiete En El Fuego Que Descendió Del Cielo Que Fue El Segundo Ataque El Fuego De Dios Dice Que Quemó Todas Las Ovejas Consumió Pero En El Otro En El Versículo Diecisiete Del Capítulo Uno Ahí Vemos Que Tomaron Los Camellos Destruyeron Y Se Llevaron Los Camellos Bendito El Nombre De Cristo En El Cuarto Ataque Porque Estamos Hablando De Enfrentando La Adversidad Encontramos Que Viene Un Viento Pero Dice Un Gran Viento De Que Del Desierto El Desierto Produjo Un Viento Que Fue Abriéndose Y Fue Tomando Fuerza Bendito El Nombre Del Señor Y Derribó Estructuras Y derribó Todo Y allí Fueron Muertos Sus Siete Hijos Y sus Tres Hijas Bendito En un Instante Con la Fuerza De la Naturaleza Y las Fuerzas Humanas Job Había Perdido Todas Las Pueden 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 Todas Todas En Cuanto A sus Pueden En un Instante Él Había Perdido Su Familia En su Familia Dice Que Hubo Muerte Faltaba Una Faltaba Una Prueba Y Vemos Que Se Enfrenta Nuevamente Con Dios Satanás Y Dios Le Dijo No Has Visto A Mi Siervo Job No Has Visto Que Él Es Perfecto Que Él Es Recto Que Es Temeroso De Dios Y Que Es Apartado Del Mal No Lo Has Considerado A Mi Siervo Job Y Satanás Le Dice Pues Claro Tú Le Has Quitado Todas Las Posesiones Y Has Dado Muerte A Su Familia Pero Le Has Dejado Y Mientras Hay Salud Se Soportan Todas Las Cosas Bueno Pues Toca Su Cuerpo Pero Cuidado Con Su Alma Maravilloso El Nombre Del Señor Y Viene El Segundo Ataque Bendito El Nombre Del Señor La Segunda Prueba Y Job Enfrentando Las Pruebas Cada Vez Que Le Traían Una Noticia Rasgaba Sus Mantos Se Tiraba En Tierra Se Tiraba Ceniza Y Decía Desnudo Salí Del De Jehová Dios Y Jehová Crito Sea El Nombre De Jehová Bendito Para Siempre Oh Gloria Al Nombre De Jesús Pero Viene La Segunda Adversidad Y Ahora Satanás Recibe Permiso Recibe Autorización Porque Satanás No Puede Hacer Nada Satanás No Puede Hacer Nada Satanás No Puede Hacer Nada 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 Sin el Permiso Y la Autorización De Dios Para Que El Hombre Vea Para Que El Hombre Crea Que Todavía Dios Está En Su Trono Y Cuando El Hombre Le Quita La Vista A Dios Y No Quiere Ver A Dios Dios Mueve La Naturaleza Mueve La Creación Para Demostrar Aquí Estoy Aquí Estoy Hello Hello Él Lo está Diciendo Ahora Mismo Todos Los que Me Escuchan A través De Todos Medios Él Está Diciendo A voces Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Estoy Aquí Estoy Hoy Hoy Oh Gloria Al Nombre Maravilloso De Jesús Oh Gloria Al Nombre Maravilloso De Jesús Encontramos Que Satanás Recibe Permiso Bendito El Nombre del Señor De Parte De Dios Para Así Dañar El Cuerpo De Job Bendito El Nombre del Señor Pero No Podía Tocar Su Vida Ahora Está Enfrentando La Adversidad Hay algo Que yo Quiero Que vean Conmigo Cerca De Doscientos Médicos Se reunieron Hace Unos Cuantos Años Muchos Años Para Hacer Un Estudio En Cuanto A La Enfermedad De Job Porque Yo No Sé Por Qué Hay Gente Que No Tienen Conciencia De Lo Que Fue La Enfermedad de Job Y Yo He Oído Cánticos Estoy Pasando La Prueba De Job Y Estoy Sufriendo La Enfermedad De Job Yo Dijo Pero Qué Ignorante Sabrán Lo Que Están Diciendo Sabrán Lo Que Están Diciendo Porque La Enfermedad De Job No Era Una Enfermedad De Catarrito No Era Una Enfermedad De Una Fiebre No Era Enfermedad De Estornudo No Era Enfermedad De Estar Postrado Unos Días Era Algo Que Era Calamidad Por Todos Lados Estos Doscientos Médicos Tomaron Los Síntomas Que Encontramos En El Libro De Job Reunidos Cristianos Y Empezaron A Discutir Todos Los Síntomas Para Poder Llegar A La Enfermedad Que Tenía Job Lo Primero Que Encontramos En El Capítulo Dos Versículo Siete Es Que Tenía Una Inflamación Y Úlceras Esos Son Úlceras Inflamación Que Estaba Todo Lleno De Úlceras Bendito El Nombre Del Señor La Prueba De Job Luego Encontramos En El Verso Doce Del Capítulo Dos Que Nos Dice Que Había Desfiguración De La piel Y Del Rostro O sea Encontramos Que Job Estaba Desfigurado Sus Dedos Se Habían Doblado Su Rostro Estaba Totalmente Desfigurado No Se Podía Distinguir No Se Podía Reconocer Bendito El Nombre Del Señor Cuando Vemos En El Capítulo Tres De Los Versos Dos Al Cuatro Encontramos Que Había Pérdida De Apetito Lo Que Quiere Decir Es Que Estaba Adelgazándose A A Extremo Tremendo Bendito El Nombre del Señor Le Voy A Decir El Extremo Ya mismo Bendito El Nombre de Cristo Cuando Vemos El Capítulo Tres El Verso Veinticinco Este Estado Esta Condición Le Llevó A Una Depresión Es Que Yo Lo Que Quiero Darle Por Encima No Puedo Ir A Los Versos Me Gustaría Pero No Puedo Ir A A Pues No Tenemos El Tiempo Bendito El Nombre Del Señor Va A Tener Que Dar Un Mensaje A La Conciencia Pero A Este Pueblo No Le Gusta El Mensaje De La Conciencia A Este Pueblo Le Gusta La Palabra De Nuestro Dios Este Pueblo Demanda Palabra Oh Gloria Al Nombre De Jesús Entonces Encontramos En El Capítulo 7 En El Verso 5 Que Nos Dice Que Había Gusanos En Los Intestinos O Sea La Piel Como La De Elefantis Elefante Porque Dice Que Era Como Un Elefantiasis Finalmente Lo Que Dijeron Que Es Una Enfermedad Eso Es Lo Que Ellos Llegaron Así Por Encima Pero La Piel Se Abría Y De Adentro Salían Gusanos Bendito Bendito El Nombre del Señor Salían Por Los Orificios Salían Por La Boca Salían Por Las Narices Maravilloso De Nuestro Señor Jesucristo Aleluya Título Nueve El Verso Dieciocho Nos Dice Que Había Dificultad O Sea Era Como Una Fatiga Como Un Asma Algo Que No Podía Entonces Dieciséis Dieciséis Nos Dice Que Había Amor Amor De Párpados Los Párpados Amor Atados Gloria Al Nombre De O Sea Todo Lo Que Había Los Cusanos Lo Intentino Toda La Pudrición Todo Estaba Ahí Y Todo Lo Que Estaría Era Un Aliento Tétido La Pérdida De Peso La Tenemos En El Diecinueve Veinte Y En El Treinta Diecisiete Dice Que Había Un Dolor Pero Era Un Dolor Continuo Que No Cesaba Que No Paraba Que No Habían Medicamentos No Habían Antibióticos No Habían Inyecciones Para Calmar Aquel Dolor Era Un Dolor Fuerte Que Él Tenía Continuo Ennegrecimiento De La Piel En El Capítulo Treinta Versículo Treinta O sea Todo Estaba Ennegrecido La Piel Estaba Pegada A Los Huesos La Piel Se Le Estaba Cayendo Ya Él No Resistía El Picor Se Rasgaba Con 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 Fiestos La Piel Y Se Sacaba Los Pedazos De Piel Bendito El Nombre Maravilloso Del Señor Y Job Se Preguntaba ¿Por qué Estoy Sufriendo? ¿Por qué Esta Depresión? ¿Por qué Esta Desfiguración? En mi Rostro En mi Piel ¿Por qué Esta Inflamación? ¿Por qué Todas Estas Úlceras? ¿Por qué Estos Estos Gusanos En los Intestinos? ¿Por qué Todo Este Dolor Que No Cesa Y No Se Acaba? ¿Por qué Todos Estos males? Yo No Lo Entiendo Yo Estoy Frente Enfrentando La Adversidad Enfrentando Los Problemas Pero No Los Conozco No Conozco ¿Por qué Estoy Estoy Teniendo Este Problema? Pero En el Capítulo 19 En el Capítulo 19 El Verso 25 Había Algo Que Job Sabía ¿Cuántos Alaban A Dios? ¿Cuántos Alaban A Dios? Mira No importa Que no Entiendas Porque El Dolor No Importa Que no Entiendas Porque La Prueba No Importa Que no Entiendas Porque Todo Te sale Mal Porque Hay Problemas Y Adversidad No Importa Que no Lo Entiendas Lo Importante Es Que Entiendas Lo 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 Que Dice Ese Capítulo 29 El Verso 25 Si Podemos Entenderlo Bendito El Nombre Del Señor Entonces Entendemos Algo Hijo No Sabía Por Qué No Sabía Por Qué Si Era Un Hombre Recto Temeroso Amoroso Ser Un Hombre Que Se Apartaba Del Mal Que Temía Dios Bendito El Nombre del Señor Él No Sabía Nada No Sabía Nada Lo Importante Es Lo No No Había Perdido Todo Tal Tal Vez Por Su Mente Paso Yo Lo He Perdido Todo Ya Yo No Tengo Nada Pero Había Algo Que Él No Sabía Que No Lo Había Perdido Todo No Sabes Y quizás No Sabes Tú Que En medio De los Problemas Que Tiene En medio De la Crisis Económica En medio De la Crisis Social En medio De lo Que Está Atacando Nuestra Sociedad De la Criminalidad En medio De todos Los Abusos Y Desorden Que Hay Contra La Niñez Contra La Mujer En medio De todo Lo Que Se Está Moviendo Hay Algo Hay Algo Que Esta Iglesia Hay Algo Que Este Pueblo Sabe Y Es Yo Sé Yo Sé Había Algo Yo Sé Yo Sé Yo Sé Lo Sabes Tú 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 Y Los Supervisores Que Están Aquí Lo Saben Yo Sé Que Mi Redentor Oh Gloria Al Nombre De Jesús Oh Gloria Al Nombre Del Señor Nosotros Encontramos Que Él Sabía Algo Más Importante Que Todo Lo Demás Que Él Había Perdido Todo Lo Demás Que Había Perdido No Dejaba De Ser Importante Y No Dejó De Traer Dolor Al Corazón De Él Pero Él Dice Yo Sé Yo Sé Que Le Veré Yo Sé Que Mi Redentor Vive Y Yo Sé Que Le Veré La Mara El Mara El Me Enseñaba Que Desde El principio Hasta Abraham Había Tercurrido Dos mil Años Que De Abraham A Cristo Tercurrieron Dos mil Años Más Y De Cristo Hasta Ahora Han Tercurrido Dos mil Años Más Son Seis Mil Años Pero hay Un Mil Mil Hay algo que Dios Dice Que Ha De Acontecer Y Que Nosotros Lo Estamos Esperando Lo Estamos Esperando El Pueblo Está Dormido Yo oí En un Documental Que Decía Que En el 2012 Tenía Una Catástrofe Sobre El Mundo Y Eso Lo Decían Los Científicos No Lo Decían A la Luz De La Biblia Nosotros No Creemos En Fecha Porque La Biblia Lo Dice Pero La Profecía Maya Dice Que El Fin Del Mundo Será En El 2012 No Lo Creemos No Lo Decimos Nosotros No Lo Afirmamos Unas Cosas De Algo Que Está Por Acontecer Mientras Hay Muchos Que Están Dormidos Mientras Hay Muchos Que Están Dejándose Mecer En La Maca De Los Cambios De Principio De Los Cambios De Moral De Los Cambios De Doctrina Meciéndose De Un Lado Para El Otro Bendito El Nombre De Jesús Yo Se Que De Él Lo Declaraba Yo Sé Que Deberé Yo Sé Que Se Levantará Sobre El Polvo Yo Digo Que No Sabía Muchas Cosas No Sabía Por Qué De Su Proceso De Tanto Dolor De Tanto Sufrimiento Tal Vez Tú No Sabes Por Qué Está Pasando Por Lo Que Ha Pasado En Todos Los Conflictos Que Ha Vivido No Lo Sabemos No Sabemos Por Qué El Dolor Que Ha De Otra Forma Bendita El Nombre Del Señor Y Nosotros Gemimos Así Como Hay Muchos Que Tienen Lágrimas Saliendo Por Sus Ojos Tal Vez Ha Habido Una Prueba Ha Habido Una Situación Que Ha sido Incomprensible Que No La Ha Podido Hasta Adelante Porque En Medio De La Adversidad Hay Que Enfrentarse A La Adversidad Y Tenemos Que Hacerle Frente A La Yo Sé Que Se Levantara Y Si Se Levantara Me Levantara Yo Sé Yo Sé Yo Sé Oh Recibió Golpes Como Ninguno Sin Embargo Sabía Que Nuestro Redentor Aquí Para Declarar Que Nuestro Redentor Que Nuestro Redentor Mi Redentor Vive Yo Sé Que Mi Redentor Vive Que Alivio Bendito El Nombre del Señor Él Va Traer Cierto Alivio A Mi Alma Que Está Batida A Mi Alma Que Está Oprimida Pero No Importa Que Mi Alma Está Batida No Importa Que Mi Alma Está Oprimida Yo Sé Que Mi Redentor En Medio De Los Fracasos Bendito El Nombre del Señor Y De Las Frustraciones En Las Relaciones Cual Relación Que Tengamos Terrenal En Medio De Todo Eso Yo Sé Que Mi Redentor El Redentor Que Nos Libra De Todas Nuestras Angustias Que Nos Libra De Todo Nuestro Dolor Yo Sé Que Mi Redentor Que Él Redime Mi Alma De Toda La Destrucción Yo Sé Que Mi Redentor Y Que Él Me Corona De Favores Y De Misericordia Yo Sé Que Mi Redentor Esto es Para Todos Los Que Confían En Él Esto Es Para Todos Los Que Se Apropian De La Palabra Esto Es Para Todos Los Que Hacemos Un Compromiso Con Nuestro Dios Bendito El Nombre Maravilloso Del Señor Yo Sé Él Sabía Que Todos Sus Amigos Terrenales Le Habían Abandonado A veces Nos Sentimos Abandonados Por Todos Sentimos Que Se Nos Cierran Puertas Pero Hay Algo Que Debemos Saber Hay Algo Que Debemos Saber Y Él Lo Decía Yo Sé Que Mi Redentor Sabía Que En Medio Del Abandono El Redentor Estaba Ahí Bendito El Nombre del Señor Sabía Que Su Dios Vivía En El Cielo O sea Que Tenía El Control Que Dios Era Bueno Sabía Que Dios Era Fiel Él Lo Sabía Hay Cosas Que Tenemos Que Saber Que Nuestro Dios Es Fiel Y Es Verdadero Bendito El Nombre Del Señor No Conocía Porque Había Sido Desnudado De Toda Su Comodidad Terrenal Tampoco Conocía Como Había Sido Aplastado Hasta El Polvo De Tanto Dolor Él No Sabía Bendito El Nombre Del Señor Pero Sabía Y Creía Que Mi Redentor Dios Es La Porción De Nuestra Alma Dios Es La Porción Tuya Él Es La Porción Para Cada Uno De Nosotros Bendito El Nombre Del Señor Reconocemos Lo que Esto Significara Para Job Bendito El Nombre Del Señor Yo Sé Que Al Fin Se Levantará Sobre El Polvo Al Fin Se Levantará Sobre El Polvo Que Significara Que Significación Tendría Cuál Sería Que Sería Lo Que Veía Cuando Expresa Esto Pero Desde Luego Él Creía En La Gloriosa Aparición Personal De Nuestro Señor Jesucristo Dice Yo Sé Que Él Vive Y Yo Sé Que Vendrá Y Yo Sé Que Le Veré Cuántos Pueden Decir Yo Le Veré Yo Le Veré Esta profecía Ha sido Ya Cumplida Bendito El Nombre del Señor Que El Redentor Ha Venido La Parte Del Redentor La Aparte Del Adverimiento Sabemos Que Está Por Venir De Un Día Para Otro Tal Vez En Medio De Este Congreso Aparezca Él Bendito Y Aquí Toda La Iglesia Sea Levantada Bendito El Nombre del Señor Maravilloso El Nombre de Cristo O sea Él Sabía Que El Pecado Había Quido Quitado Del Mundo Cuando Veniera Cristo Él Sabía Bendito El Nombre del Señor Que Pecado Y De Todo Mal Maravilloso El Nombre Del Señor Él Sabía Que La Simiente De La Mujer Aplastaría La Cabeza De Satanás Él Lo Sabía Como Lo Sabes Tú Y Lo Sabemos Nosotros Lo Sabemos Aleluya Y Dice Y Después De Desecha Esta Mi Piel O sea Fíjense Lo Que Job Sabía Esto Lo Que Tú Y Yo Tenemos Que Saber Después De Desecha Esta Mi Piel Ya Sin Carne He De Ver A Dios Bendito El Nombre Del Señor Eso Como Lo Dice Hebreo 10 20 Gloria Al Nombre del Señor La Carne Es El Velo Que Oculta La Misión De Dios Del Espíritu Del Hombre Es Como Cuando Moisés Quería Ver A Dios No Se Le Podía Permitir Dios Es Espíritu Pero Él Se Cubrió Y se Puso Un Vestido De Carne Para Que Él Pudiera Ver El Hombro Maravilloso El Nombre De Cristo La Carne Del Redentor Incluso Tuvo Que Ser Desgarrada Como Velo Antes De Que Se Pudiera Abrir La Entrada Para Nosotros Y Nosotros Damos Gloria A Dios Porque Ese Velo Fue Rasgado Y Hoy Podemos Ver Al Señor Cuando Él Se Manifieste Seremos Dice La Palabra Semejantes A Él Es decir Aquí Nosotros Encontramos En el Capítulo 42 El Verso 2 Yo Yo Conozco Que Todo Lo Puedes O Se Job Sabía Que Dios Vivía Job Sabía Que Le Iba A Ver Job Sabía Que Él Era Grande Y Poderoso Yo Conozco Que Tú Lo Puedes Todo Yo Conozco Que Tú Yo No sé Si Aquí Yo No sé Que Aquí Haya Pueblo Que Conozca Que Dios Lo Puede Todo Hay un Buen Grupo Que Lo Conoce Pero Mira Lo Que Decía Job Yo Conozco Que Todo Lo Puedes O sea Estaba Diciendo Tú Eres El Dios Omnipotente Tú Eres El Dios Omnisciente Y Es Como Dice El Salmo 19 1 Los Cielos Cuentan La Gloria De Dios Y El Firmamento Anuncia La Obra De Sus Manos El Universo En Las Manos De Dios Y Bajo El Control De Dios Aleluya Cuantos Creen Que El Universo Está En Las Manos De Dios El Lo gobierna Todo El Firmamento Las Galicias La Galaxia El Firmamento A Las Estrellas El Sol La Luna Todo Está En Sus Manos La Tierra Todo Está En Sus Manos El Lo Domina Todo Encontramos Que Esto Es Posible El Libro De Job Sobrepasa A Los Salmos En Teología De La Naturaleza Oye Bien Esto Los Salmos Que Tienen Mucha Teología De La Naturaleza Pero El Libro De Job Sobrepasa A Los Salmos En Teología De La Naturaleza Cuando Cuando Vemos De Los Versos De Los Capítulos 38 Al 41 Esta Es La Teología De La Naturaleza Divina De Nuestro Dios Cuando Le Está Preguntando A Job Dónde Estabas Tú Dónde Estabas Tú Cuando Yo Hice La Tierra El Firmamento Cuando Yo Creé La Luna Cuando Yo Creé El Sol Cuando Hice La Nieve Cuando Creé La Lluvia Cuando Creé Los En Job 42 5 Dice Te Oídas Te Había Oído Pero Ahora Yo Te Conozco Te Conozco Porque Te Puedo Ver Te Conozco Porque Te Veo Te Veo Te Veo Veo Gloria Al Nombre Maravilloso Del Señor Mas Ahora Mis Ojos Te Ven Y Ahí Él Expresa En El Verso 6 De Ese Capítulo 42 Me Aborrezco Es La Consecuencia Natural De Un Hombre Que Está De Frente A Dios Que Se Encuentra Que Es Nada Que No Es Nada Porque No Somos Nada En Medio De Esta Naturaleza Ni Siquiera Un Granito De Arena Bendito El Nombre Maravilloso De Nuestro Dios En Los Versos 7 Y 8 De Ese Capítulo 42 Versos 7 Y 8 Dos Versos Cuatro Ves Encontramos Que Se Dirige A Job Como Mi Siervo Job Cuatro Veces En Dos Versos El 7 Y El 8 Mi Siervo Job Mi Siervo Job Mi Siervo Job Y Él Estaba Asechado Por Sus Amigos Pero Del 10 Al 14 Del Versículo 10 Al 17 Del Capítulo 42 Encontramos La Recuperación De Todas Cosas Es decir Ahí Lo Confronta Y Le Dice Mira Hay Algo Que Yo Quiero Que Tú Sepas Hay Algo Que Tú Entiendas Que No Importa Lo Que Tú Hayas Perdido En Esta No Yo Te Quiero Decir No Mire Lo Que Has Perdido Piensa En La Recuperación Del 10 Al 17 Está La Recuperación De Todo Lo Que Job Había Perdido Bendito El Nombre Es Tiempo De Recuperar Lo Perdido Quitó Jehová La Aflicción De Job Es Tiempo De Recuperar Lo Perdido Te Sientes Afligida Te Sientes Afligido Tú Que Me Estás Escuchando Tal Vez A través De La Sonda De Los Medios De La Tecnología Me Estás Escuchando Allí Y Siento Una Aflicción Muy Grande En Tu Corazón Aquí Te Está Hablando El Señor Es Tiempo De Recuperación Es Tiempo De Recuperar Aquello Que Se Ha Perdido Y Que Lo Ha Él Oró Por Sus Amigos Que Entre Comillas No Eran Tan Buenos Amigos Pero Aumentó Al Doble Todas Las Cosas Que Él Poseía Y Dice Que Llegaron Los Hermanos Y Las Hermanas Llegaron Todos Los Del Barrio Y Dice Que Empezaron A Celebrar Todos Los Que Antes Le Habían Conocido Comieron Juntos Y Se Hice Un Banquete Se Hice Una Fiesta Y Pero Llegó El Momento Del Consuelo Después De Enfrentarse A La Adversidad Enfrenta Enfrenta La Adversidad Hermano En Esta Noche Porque Hay Un Feliz Final Hay Un Final Feliz Para Todos Recuperaremos Lo Perdido Todos Le Dijeron Todos Le Dieron Una Pieza De Plata Todos Los Que Fueron Todos Los Que Le Conocían Todas Amistades Que Estaban Ahí Todos Le Dieron Pieza De Dinero Y Un Anillo De Oro O sea Que Todavía Enriquecieron Más Pero Dice Que Lo Bendijo Job El Postrer Estado De Job Dice Que Fue Más Grande Bendito El Nombre del Señor Que El Primero Fue Mejor Se Le Multiplicaron Las Ovejas Los Camellos Los Huelles Las Asnas Las Hijas Fueron Las Más Hermosas Dios Le Devolvió Bendito Tres Hijas Que Dicen Que Era Hermosa Y Siete Varones Porque Dios Restaura Dios Restaura Entonces Job Entendía Que Había Algo Que Él Tenía Que Ver No Importa Que No Veamos El Por qué Estamos Así El Por qué De Tanta Calamidad En El Mundo El Por qué De Tantas Malas Noticias El Por qué De Desempleo Y Todo Lo Que Está Por Venir La Crisis Económica Que Las Amorazas Son Severas Y Serias No Importa Lo Que Esté Amenazando Los Gérmenes Los Virus Todo Lo Que Está Regándose Por el Mundo Bendito Eso No Importa No Importa Lo Importante Es Que Veamos A Dios Es Que Miremos A Dios Esta obra Del Movimiento Visionero Mundial Es Una Obra Limpia Es Una Obra Santa Es Una Obra Pura Y Muchos Están Enojados Con Esta Obra Y Muchos Quisieran Que De Aquí Bajáramos Los Principios Y Que Nos Pusiésemos A Ser Como Ellos Que Bajáramos Los Principios De La Palabra Los Principios Fundamentales Y Han Querido Destruir Esta Obra Óyame Bien Había Un Hombre Que Iba Por Un Campo Y Llevaba Un Burro Y Iba Caminando Por El Campo Y Iba Arrastrando Y Llevando Un Burro El Burro A veces Es Terco No Entiende No Entiende Las Cosas Pero Era Un Burro Que Le Había Dado Servicio Por Muchos Años De Pronto Se Le cayó Por Un Orificio Por Un Hueco Por Un Roto Yo No sé Como Se Diga Aquí Un Orificio Cayó El Burro Y Trato Hizo Todos Los Esfuerzos Pero Todos Esfuerzos Que Él Hizo Era Fracasado No Podía Lograr Sacar El Burro De Aquel Orificio El Burro Era Pesado Era Un Burro Viejo Y Él Dijo Ya Yo No Puedo Sacar Este Burro Pues Bueno Después De Todo No Se Pierde Mucho Vamos Echarle Tierra Ahí Y Lo Sepultamos Porque Ya Es Viejo Y Ya Me Ha Dado Mucho Servicio Así Que Vamos Echarle Tierra Déjame Buscarme Un Grupo De De Ayudas Y Se Buscó Como Diez Para Que Dieran Para Y Echaran Tierra Sobre El Burro Para Sepultar El Burro Pero A medida Que Echaban Tierra Sobre El Burro ¿Sabe Lo Que El Burro Hacía? Se Sacudía Y La Tierra Caía En Piso Y El Burro La Pisaba Y El Burro La Pisaba Y Seguían Tirándole Tierra Y Él Seguía Sacudiéndose Y Seguía Sacudiéndose Y Pisaba La Tierra Y Pisaba La Tierra Y Volvían Y Le Echaban Más Tierra Y El Burro Seguía Pisando La Tierra Y Sacudiendo La Tierra Y Fue Levantándose Y Llegó Un Punto Cuando Ya Dio Un Salto Y Salió Del Hoyo Aleluya Algunos Me Dirán ¿Y Que Usted Me Está Diciendo Con Eso Porque Yo Le Estoy Diciendo Es Que A Nosotros Nos Han Dicho Que Estamos Viejos Que Esta Obra Es Vieja Que Está En Un Hoyo Que No Quiere Salir De Un Hoyo Y Que Está Metida Ahí Y Ahora Con Tantos Principios Teológicos Ahora Con Tantas Cosas Y Aberturas Que Hay Libertad Para Esto Libertad Para Estos Otros Y Quieren Que Entremos En Un Libertinaje Y Están Echando La Tierra A Nosotros El Movimiento Nos Han Echado Tierra Pero Nos Hemos Sacudido Aquí Están Los Obreros ¿Dónde Están Los Que ¿Dónde Están ¿Dónde Están Nos Hemos Sacudido Y No Seguiremos Sacudiéndonos Sacúdate Sacúdate Hermano Y Pisa 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 Esa Pisa Gente No Habla Más Que De Santidad Ese Pueblo Se Pisa Pisa Para Oír Palabra De Santidad Es Que A Este Pueblo Le Gusta La Palabra De La Santidad Y Por Hay Muchos Que Están Con Su Palas Y Están Tirándonos Tierra Pero Aquí Hay Un Pueblo Una Congregación Aquí Hay Un Militantes Que Se Sacuden Y Pisan Y Se Van Elevando Y Nos Seguiremos Elevando Porque No Nos Van A Sepultar No Van A Sepultar Esta Doctrina Estos Principios Estos Valores Que Nosotros Hemos Recibido Hay Concilios Que Están Cambiando Y Que Para Llenar La Iglesia Están Cambiando Le Tienen Miedo Le Están Echando Tierra Ay Que No Me Vayan A Sepultar A Nosotros No Le tememos A la Tierra No Le tememos A la Tierra Porque Porque Este Pueblo Se Sabe Sacudir Se Sabe Sacudir Se Sabe Sacudir Y Sabe Pisar Y Elevarse Y Subir Y Subir Y Subir Aquí Está El Pueblo Que Quiere La Santidad Aquí Está El Pueblo Que No Quiere Cambios De Doctrina Que Quiere Principios Fundamentales De La Palabra De Nuestro Dios Aquí Está El Pueblo Que Santo Aquí Este Pueblo Que Le Alaba Con Espontaneidad Aquí Está El Pueblo Que Sabe Que Dios Vive Y Como Sabe Que Dios Vive Son Liberados Aquí Está El Pueblo Que No Tiene Manos Atadas Que Las Manos Se Levantan Y Alaban A Dios Aquí Está El Pueblo Que No Puede Cerrar La Boca Que No Acepta Que Le Pongan Un Zipper En La Boca Para No Alabar A Dios Aquí Está El Pueblo Que Le Alaba Aquí Está El Pueblo Que Le Da La Gloria A Nuestro Dios ¿Cuántos Le Alaban? ¿Cuántos Le Alaban? ¿Cuántos Están Sacudiendo Y Están Dejando Que El Espíritu Santo Sople Que El Espíritu Santo Sople Que El Espíritu Santo Bautice Que El Espíritu Santo Sature Que El Espíritu Yo creo Que Las Inducciones Es que Pueden Pasar Que Pueden Pasar Sin Correr Esas son Las Inducciones Que Tenemos Es que No Pueden Correr Que No Pueden Correr Pero Si Pueden Pasar Bendito El Señor Así Es que Sin Correr Vamos Vamos Ir Pasando Bendito En Nome Del Señor Los Que Quieran Pasar Gloria En Nombre En Nombre De Jesús Estamos Haciendo Un Llamado A Todas Las Almas Todas Todas Las Almas Que No Conozcan A Cristo Y Yo veo Que Hay Muchos Que Están Acercándose Todos Que No Conozcan A Cristo Ven Ven A Recibirle Como Tú Esta noche Para Ver A Jesús Esta Noche Para Verle A Él Esta Noche Para Encontrarte Con Él Esta Noche Para Tener Una realidad Una realidad Con Nuestro Dios Una realidad De Vida Una Realidad De Conciencia Una Realidad De Libertad Una Realidad En La Cual Te Puedas Gozar En La Bendición Y En La Presencia Gloriosa De Nuestro Dios Que Lindo Mira El Pueblo Como Puede Caminar Sin Correr Y Todos Vamos Llegando Todos Vamos Llegando Maravilloso El Nombre Del Señor Maravilloso El Nombre De Cristo Maravilloso El Nombre De Cristo Que Bueno Que Que Muchos Que Bueno Que Muchos Dicen Yo Sé Que Él Vive Yo Sé Que Él Vive Yo Sé Que Le Veré Yo Sé Yo Sé Yo Sé Que Él Puede Bendito El Nombre del Señor Yo Lo Sé Yo Sé Que Él Puede Y No Hay Adversidad No Hay Problema Me Enfrento A La Adversidad Y Venzo La Adversidad Y Venzo Los Obstáculos Y Venzo Los Problemas Tú Eres Suficiente Oh Gloria En Nombre De Jesús Oh Gloria En Nombre De Jesús Oh Gloria En Nombre De Jesús Que lindo Sigue Acercándote Mira que lindo Mira que lindo Vienen corriendo Desde la parte De atrás Vienen caminando Mejor dicho Vienen caminando Desde la parte De atrás Se van Esto es una Marcha Hermosa Esto es una Marcha Preciosa Mira como el Pueblo Va desfilando Bendito El Nombre Del Señor Los Que Saben Que Nuestro Dios Vive Los Que Saben Que Él Tiene Poder Yo Sé Que Él Tiene Poder Que Él Es Poderoso Aquí Está El Dios Sanador Aquí Está El Dios Salvador Aquí Está El Dios Libertador El Que Te Salva En Esta Hora Él Te Salva Hay Muchos Que Han Llegado Buscando Las Salvaciones Buscando Ver A Jesús Y En Esta Oche Le Has Visto Y Él Es El Que Te Está Llamando Él Es El Que Está Tocándote Él Es El Que Toca Lo Más Íntimo De Tu Hoy es Hermoso Desde Acá Mirar Esa Marcha Desde Atrás Como Van Marchando De Un Lado Y Del Otro Una Marcha Hermosa De Gente Que Sabe Que Dios Vive Que Sabe Que Dios Vive Que Sabe Que Dios Vive Que Sabe Que Le Verá Y Sabe Que Él Es Poderoso Grande Es Tu Nombre Señor Grande Es Tu Nombre Señor Grande Es Tu Nombre Señor Adoramos Te Te Adoramos Adore A Dios Todo El Que Viene Avanzando Venga Por Una Bendición Venga A Decir Al Señor Cambia Mi Vida Perdona Mi Pecado Señor Yo No Quiero Seguir Siendo El Mismo Desde Hoy Yo No Quiero Seguir Pecando Señor Si Algo Es Importante Esta Esta Noche Es Que Usted Venga A Decir A Cristo Yo No Quiero Pecar Más S T T T Gracias.